Hola Ultra Goku's estamos en un nuevo video para el canal hoy les traigo las mejores 5 armas en Free Fire. Número 5. La M4 aún es la arma de balas ARK conforme con las otras es casi rápida su alcance no tan lejos por eso lo pongo en este puesto. Número 4. La SCAR es una arma de balas AR utilizada en juegos como Fortnite o PUBG Mobile es muy bueno con mira por 4 y tira balas rápido nos servirá para algún problema de no tener balas. Número 3. La Groza es una arma de media o larga distancia aparecen en Air Drops o mapas del tesoro son utilizadas para heroicos sus balas son iguales a la SKS. Número 2. La SKS es un francotirador de balas AR que nos sirve para dar en la cabeza y es muy utilizable para heroicos y cualquier otro usuario. Número 1. La SPAS 12 es la arma utilizada por heroicos lo cual matan a sus víctimas fácilmente que ganarían la partida y es mucha utilidad para el juego. Espero que te haya gustado el vídeo dale like y suscríbete y dale a la campanita para más vídeos hasta pronto.